Buenos días, fijaos que se va por aquí se carga ahora mismo el camión nuestro Spirit Cars Toyota Corolla llevaba un tiempo parado y bueno, es un coche de 60 caballitos que ahora tendrá unos 40 le hace falta la puesta en marcha lo hemos tenido parado pues bueno por todo el tiempo este que hemos tenido poco revuelto tenemos más coches y al final estamos utilizando más pues quizás los clásicos de la marca BMW estos modelos japoneses son exóticos, son de calidad pecan generalmente de tener chapa fina y podridos, cosa que este se libra está muy muy bueno y como veis matrícula de Zaragoza este se ha vendido a un señor de las Palmas de Gran Canaria os voy a enseñar el coche más en detalle porque es súper curioso aquí está el tapón de gasolina las llantas son de 12 pulgadas como lo veis los bajos se encuentran en muy buen estado luego el interior también se encuentra en un estado de conservación fantástico luces dadas están sí es un botoncito justo aquí a mano izquierda sería pulsarlo ahí perfecto este es el Toyota Corolla KE25 hay poquísimos documentados nacionales provinciales de la época y esto es porque lo trajo su primer propietario de Suiza en definitiva el coche este lo hemos tenido durante dos años, tres aproximado y es el momento de irse vendido a Gran Canaria he tenido consultas y no miento Portugal Francia Inglaterra no, Inglaterra no era Austria y Switzerland también Suiza del mismo lugar donde se trajo que nos llegó otra consulta estaba hablando así acordándome durante estos años a la venta y siempre me pasa igual en el momento en el que alguien lo quiere como que parece definitivo son dos personas que lo quieren entonces hay como una especie de pelea y yo he primado por supuesto el que se quedase en península por dos motivos porque es mucho más fácil el trámite de venta dentro de España por decirlo de alguna manera que tener que enviarlo al extranjero porque se complica darlo de baja para exportación luego habría que contar con un servicio de deporte pues más no profesional pero sí más amplio es decir lo mismo son tres puntos de descarga y el coche pues bueno sufriría más el coche como os decía se encuentra muy muy sano los neumáticos perfectos las rentas de 12 voy a abrir la puerta para que lo veáis que la verdad que el interior es espectacular tenemos otro vídeo de esta unidad y esto es el tapizado original y el volante original entonces luego a final de vídeo os voy a poner el enlace donde aparece este vídeo el mejor detalle sellado que hace racer spirit me parece que lo va a repintar el propietario un 4 cilindros de 1200 centímetros cúbicos pasaré por otro lado sin que me atropellen ahí estaría los retrovisores cromaditos de bastante calidad son los originales el coche la verdad que está en un estado de conservación impecable se repintó pero insisto que el interior es el original cambio manual el velocímetro indicaba hasta las 44.000 49.000 kilómetros miento pero por supuesto que ha dado la vuelta al marcador no sé si una o dos veces porque ya os digo que el coche tiene sus casi 50 años es de 74 si no recuerdo mal y durante todos estos años pues bueno sí que ha tenido consultas pero claro los coches japoneses como no vinieron a la península tienen sus sus pros y contras pros son coches de calidad exóticos contras recambio ayeres que lo conozcan etcétera entonces por cultura y por repuesto que suelen salir en este caso para las islas que sí que llegaron coches japoneses o si no ya para el extranjero como puede ser cualquier país nórdico o de vuelta mismamente o de vuelta mismamente para Japón así que nada con este vídeo ya cortamos espero que os haya gustado la unidad no la hemos mostrado mucho durante este tiempo ya que la teníamos aparcada pero bueno una joyita menos y más que vendrán y mejores me venga un saludo que vaya bien